En el pueblo se comenta que hay un nombre seretón Para poderlo agarrar hay que quemarle la ropa A eso se necesita San Miguelito a su tropa Para poderlo agarrar hay que quemarle la ropa A eso se necesita San Miguelito a su tropa El seretón es un demonio gozo Que gozo una bola, que gozo un bolón El seretón es un demonio gozo Que gozo una bola, que gozo un bolón Las mujeres temerosas de pantaleta al revés No se atreven a dormir, van a acostarse con él Las mujeres temerosas de pantaleta al revés No se atreven a dormir, van a acostarse con él El seretón es un demonio gozo Que gozo una bola, que gozo un bolón El seretón es un demonio gozo Que gozo una bola, que gozo un bolón Dicen que sale desnudo Dejan la ropa al revés Hace pato con mandinga y nadie lo puede ver Dicen que sale desnudo Dejan la ropa al revés Hace pato con mandinga y nadie lo puede ver El seretón es un demonio gozo Que gozo una bola, que gozo un bolón El seretón es un demonio gozo Que gozo una bola, que gozo un bolón